en primer lugar hay que decirlo el cubano en México es muy querido en México al cubano al menos mi experiencia personal al cubano se le quiere en México hay que ser paciente hay que esperarte un momento y prepararte para él yo sé que se viven yo sé que se viven tiempos donde todo tiene que ser así, al momento y todo el mundo quiere que las cosas pasen ya ahora y si no pasan ahora te desesperas todo tranquilo que todo llega pero a mí me gustaría algún día ser el narrador de un equipo de grandes ligas en Cuba pero tienen que pasar muchas cosas primero Cuba tiene que ser libre hay que sacar a esa gente de allá tiene que acabarse la dictadura tiene que acabarse el comunismo para ser un país normal y poder recuperar lo que teníamos de no haber ocurrido el desastre de 1959 Cuba fuera el rey de las grandes ligas Cuba fuera el país con más peloteros extranjeros en grandes ligas Cuba fuera el país con más prensa no solamente narradores cobertura para Cuba del béisbol de grandes ligas lo que hablábamos ahorita un saludo amigos sean bienvenidos a otra edición del podcast quien es un lugar donde ustedes los creadores nuevos de contenido deportivo van a tener esos puntos de referencia para iniciar su carrera hoy vamos a estar conversando con otro cubano que quizás muchos no sepan que es cubano un hombre que se apoderó del béisbol en español dentro de México y los Estados Unidos la voz del béisbol en español dentro de México y los Estados Unidos un hombre que si tú dices Luis Quiñones mucha gente lo va a conocer pero pocos saben que es cubano hoy con nosotros en quien es el señor Luis Quiñones bienvenido Luis que pasó mi hermano muchas gracias por invitarme acá para estar junto a ustedes y conversar un rato conversar un rato de pues lo que es esta hermosa carrera sobre todo para aquellos que están comenzando arrancando que puedan puedan tener sus referencias puedan saber un poco en qué consiste este mundo que hoy hoy la verdad está muy diferente Henry a como estaba cuando yo comencé oye Luis lo que me viene a la mente súper rápido como coño un cubano se metió en una televisora netamente mexicana vamos a decir así yo creo que tú eres de los pocos cubanos que hay en tu DNR yo creo que son tú el Beto y creo que hay otro más por ahí pero como termina en tu DNR Luis Quiñones mira es rápido yo comencé en Cuba yo comencé en Cuba con 13 años estaba yo en la secundaria me dio por esto de ser narrador ya sabía que pelotero no iba a servir eso lo sabía yo desde hace mucho antes me iba a jugar ahí en el barrio pero de jugador sabía que no no había posibilidad ninguna entonces si iba todos los días al estadio allá a Camagüey y me gustaba el béisbol era una cosa que venía en mí y dije pues de algún modo me tengo que quedar en este mundo y estando en la secundaria me dio por eso me metí a la cabina de radio allá en el estadio en Cadena Gramonte con dos grandes amigos que los considero mis padres y Florencio Rodríguez Luis Manuel Pantoja que siguen siendo los narradores del béisbol allá en Camagüey Mollita el estadístico también un gran equipo y bueno así estando en la secundaria con 13 14 años siendo un adolescente un chamaquito pues empecé ahí no salí de la cabina más nunca ya todos mis juegos que vi en Cuba fueron ahí en la cabina de transmisión aprendiendo me dijeron usted quiere ser narrador usted lo primero que tiene que hacer es aprender a anotar béisbol cuando aprendas a anotar béisbol hablamos aprendí a anotar béisbol ahí me hice mis hojas imagínate en Cuba que no hay como imprimir no hay a punta de lápiz como dice mi amigo Luis Florencio precisamente tecnología de punta de punta de lápiz y y así comencé luego ya ahí en Cadena Gramonte que es la emisora donde de Camagüey hay una muy buena escuela o había no sé hace siete años que salí de allá había una muy buena escuela de realizadores de radio de forma general locutores realizadores directores y ahí comencé en programas juveniles programa programa diario juvenil que había tiempo al tiempo se llamaba lo hacían muchachos de secundaria todos los días a las seis y media de la tarde y uno en el sábado ambiente juvenil ahí bueno grandes directores gente que enseñaba muchísimo Porfirio Verde José Martínez Esteves Loli que era la directora y muchos que como yo empezaban que hoy en día son locutores que hoy en día siguen en los medios algunos tomaron otro camino otros igual están fuera de Cuba bueno también no creo que ninguno cobre como tú de los que están allá pero bueno pero no algunos andan ahí cobrando mejor no te creas no me digas fue una gran fue una gran escuela ahí en Cadena Aramonte es un lugar donde salieron muy buenos locutores Francisco Rivero José Luis Cadena Rafael López Álvarez y de esa escuela yo aprendí aprendí las plazas de narrador deportivo estaban llenas siempre Luis Florencio Pantoja el buen amigo Leonel del Val también con Mollita que era el estadístico y nada yo empecé ahí en programas juveniles pasé mi primer curso de locución como con 16 años uno básico no te daba la habilitación después pasé el de habilitación pero como no tenía título universitario algo que era una locura allá en Cuba que para ser lo que fue o sea tú cogiste ese tiempo de que había que tener título universitario para estar habilitado como narrador deportivo claro y como locutor claro claro entonces yo paso el curso me dicen mira puedes pasar el curso pero como oyente o sea no te vamos a dar el título no te vamos a dar la habilitación yo dije ok yo lo paso como con 16 17 años de ahí terminé el pre yo hice el pre en la ESPA en Camagüey de ahí me fui al servicio militar un año y regreso a la universidad yo estudié en el Fajardo cultura física y deporte somos cotarranos en el Moabate sí y ahí sí ya terminando el servicio militar me hace mi primer contrato de locutor empiezo a trabajar como locutor ahí en Canaramonte seguí haciendo deporte nunca me despegué del deporte y en el 2017 para responderte la pregunta porque dimos una introducción ahí en el 2017 tomo la mejor decisión que puede tomar un cubano que es salir de Cuba apenas se presentó la oportunidad y sí fue de loco porque yo llego a México a Guadalajara que es donde vivo donde radico y llevaba un mes en México ya por supuesto trabajando como mesero ahí en una tiendita de ropa deportiva de una amiga en una fábrica también me fui a trabajar y no llevaba ni un mes en México cuando me llama un personaje Keiko Alvarado una persona que también le tengo que agradecer mucho y me dice oye tú eres Luis Quiñones sí dice mira te habla Keiko Alvarado de Univision Deporte Radio y yo Univision Deporte Radio dice sí nosotros transmitimos para Estados Unidos para Miami desde acá desde México y yo dije nada esto es un jodedor me están quemando o alguien de Cuba alguien de Cuba queriendo ver qué vuelta conmigo ¿no? qué voy a hacer porque yo hago un mes en México y supuestamente tú sabes era el tiempo ese que tú salías y que podías todavía regresar y todo y o es alguien de Cuba viendo a ver qué va a pasar o es un jodedor para correrme una máquina le iba sí claro tomo los datos me dice mira nosotros transmitimos desde tal lugar el programa se llama así es Univision Deporte Radio transmitimos para allá para Estados Unidos cadena nacional para todo esto está muy duro para ser verdad pero nada vuelvo vuelvo el teléfono y colgando automáticamente me meto a internet empiezo a buscar en Facebook no sé qué el tipo era real sí había una cuenta de Univision Deporte Radio ellos empezaron ese proyecto en el el 15 de marzo del 2017 comenzó ese proyecto yo llegué a México casualmente el 30 de marzo del 2017 ya como a finales de abril finales de abril fue que me llamaron yo llevaba un mes si acaso en México y nada me presenté ahí y fue una locura porque era un programa un morning show al estilo mexicano con humor mexicano que lo mismo te ponían a un imitador de de Vicente de Vicente Fox el expresidente de México que a un imitador del Tuca Ferretti que a un imitador de no sé de cualquier gente y me pasó una cosa muy curiosa ¿no? porque llegó el momento al principio no sabía que eran imitadores el primer día que yo yo pensé yo eh pero esta gente como le hablan así yo en mi tú en tu ignorancia como quieres decir en tu cabeza diciendo ¿quién es este tipo? yo venía de hacer una radio como la radio en Cuba sí súper súper extremadamente profesional súper por ahí no serio y todo parco y sabes que no te puedes salir del guión y yo llego me topo con ese fenómeno y yo digo ¿y esto qué cosa es? y me pasó algo cómico porque un día enlazan a Luis Omar Tapia ya ¿y tú pensás que era un imitador también? de Luis Omar Tapia menos mal menos mal que no le dije ninguna barbaridad y menos mal que 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 no que pregunté ¿no? y me dijeron no no si es el real real y si no y entonces cuando me vi yo estoy en un lugar donde también trabaja él trabajaba para televisión Univisión Deporte cuando aquello yo en radio Univisión Deporte Radio pero era Luis Omar Tapia ¿no? el que uno tenía como referencia de la narración de fútbol allá en Cuba y en el mundo entero y dije está duro esto y nada ahí nos quedamos fue complicado porque te digo fue un cambio completamente de lo que yo hacía en Cuba de la escuela que yo traía de la radio no tiene nada que ver con la radio que te hace en México sobre todo fue el cambio de vida pero además el cambio de lo que tú sabes hacernos y te tocaba adaptarte al humor mexicano porque te digo era un programa de relajo todavía sigue ya cambió el nombre y todavía sigo entrando ahí sí me imagino era algo refrescante para las mañanas por así decirlo pero el problema es que era humor mexicano con albures mexicanos el albur viene siendo como el doble sentido el juego de palabras para jugar contigo el doble sentido y no me agarraban ahí y me ponían de vuelta y vuelta porque yo no entendía nada y me estaban albureando y se reía todo el mundo y yo ¿pero qué está pasando aquí? entonces fue complicado pero nada ahí entre tanto fútbol mexicano esa era la otra en México o al menos en Guadalajara existe el concepto de que el béisbol es aburrido ellos tienen ese concepto en la mente que el béisbol es aburrido y que lo único que vende es el fútbol y en específico el fútbol mexicano entonces México tú preguntas y ustedes dicen que el fútbol mexicano vende más que la Chivas y el América venden más que la Champions que el Real Madrid y el Barcelona a ver para para frasearlo no creo que estén tan lejos porque el mercado mexicano es súper grande y me imagino que cuando ellos en su mundo de hecho la música el mismo béisbol el mismo fútbol entre ellos mismos generan muchísimos ingresos y entre ellos mismos sí se ven o sea es como que no les hace falta expandirse aunque sea un poco al mundo Luis perdón en medio de todo ese panorama para explicar un poquito en medio de todo ese panorama yo llegué a México digo ya me la creí cuando estaba ahí en el lugar que vi oye si la estación de radio transmiten de México para Estados Unidos porque es lo que te digo o sea el concepto es transmitir fútbol mexicano para toda la gente para la comunidad ese es el principal mercado que tenemos ahí oye quería interrumpirte pero volviendo a Cuba en Cuba sobre todo en las radios provinciales a mi parecer se hacía mucho mucho humor también y vamos a decir jocosidad a la cubana y también se cometían trastadas y disparates por ejemplo el narrador de Granma decía cógelas de abajo que son las que están frías no sé si te sabes el cuento que ellos un día suspendieron un juego por lluvia para irse para una fiesta y el juego siguió andando eso he escuchado también por ahí he visto el documental de este narrador de Granmense de los viejos tiempos y sí he visto esas anécdotas quería preguntarte cuál fue en tu recuerdo porque coincidió en tu inicio cuál fue la trastada que hizo Luis Quiñones que tú dices esa a mí no se me olvida yo metí una novatada que eso no se me olvida mira hubo varias hubo varias yo la verdad para serte sincero en Cuba narré béisbol pero narré no tanto como ahorita como ahora porque porque te digo en Cuba estaban los dos narradores que eran Florencio Pantoja que son como mis padres les tengo tremendo aprecio sí pero son vitalísimos pero ellos me lo dijeron aquí todavía espérate unos 25 años a que nosotros nos jubilamos y yo seguía en lo mío en la locución yo hacía ya noticiero yo hice esta radionovela ya narrador de radionovela imagínate de un policiaco que salía a las 7 que eso era lo que más oían en la emisora programas musicales de todo lo que aparecía yo hacía ahí pero sí me acuerdo bueno así simpática así hay varias que uno mete la pata pero sí me acuerdo cuando yo estaba empezando a narrar a mí Luis Florencio y Pantoja me daban chance me decían te vamos a narrar un inning para que vayas aprendiendo yo era un chamaco yo me salía del servicio militar ahí me dan permiso yo salía y me iba al estadio a narrar ahí ese año yo narraba mucho así un inning te vamos a dar un inning el séptimo el octavo y no y no me se me olvida una noche eso se me quedó porque es de la metedura de pata que siempre te queda y me dice Luis Florencio oye te voy a dar el octavo inning ¿quieres narrarlo? claro el juego estaba cero a cero una cosa de esas era un camagüey contra la Habana contra el equipo de la Habana estos vaqueros de la Habana y me dice mira cómo está el juego el juego está está cerrado el juego está tenso y yo no yo lo agarro y en mi locura yo me metí a narrar chamaco en mi inexperiencia y él siempre me lo ha dicho mucho de hecho cuando hablamos hoy actualmente me dice concentración concéntrate siempre en el juego no le quites la vista al campo no sé qué y recuerdo que ese día confundí una jugada no recuerdo si fue de fielder choice con un squeeze place o sea no fue que la confundí fue que al decirlo o sea creo que fue una jugada de squeeze place y yo en vez de squeeze place en mi cabeza dije fielder choice yo quería que me tragara la tierra yo quería que me tragara la tierra y me acuerdo por suerte radio ajá sí por suerte era radio y pero o sea fue un lo que me cambió en la cabeza fue el la jugada o sea el nombre de la jugada yo sabía lo que estaba pasando sabía que era un squeeze play pero en mi cabeza yo dije y no se me olvida también en una serie provincial allá en Minas en el municipio de Minas estábamos narrando igual me daban chance de narrar uno y me iba con ellos y eso yo no lo cobraba eso era de gratis eso era para ir aprendiendo ahí narraba uno o dos cilindres y me acuerdo que allá bueno imagínate en Cuba no hay como aquí que tienes la computadora con el game day y si se te va una jugada tú vas para el game day y ahí al momento te aparece y yo le quito la vista al terreno no me acuerdo que estaba mirando y cuando veo pasó una jugada y yo no sabía que había pasado en el terreno me viro por un lado y esta gente me hace así inventa y me viro para el otro y inventa y no y me acuerdo que también me marcó mucho eso pero si no en la radio allá hacíamos muchas tratadas Henry allá yo hacía un programa en las 6 de la mañana imagínate 6 de la mañana todos los días era un informativo o desinformativo allá en Cuba imagínate eran muchas hicimos muchas cosas de jodedera detrás del micrófono hubo varias anécdotas allá que marcaron algunas divertidas otras no tanto porque sabes que ya te reías delante del micrófono y te estaban llamando al momento oye que pasó era otra cosa oye Luis volviendo a tu DN el tema me dijiste el concepto es que el béisbol es aburrido en el norte de México se sigue mucho ya el resto del país no ama tanto al béisbol como en el norte de México solamente locaciones puntuales pero sabemos que hasta cierto punto la televisión mexicana llega a ser muy celosa con su producto nacional y a un extranjero le cuesta asentarse como ha perdurado tanto Luis Quiñones en un ambiente que obviamente no es su territorio imagino lo puliste con el tiempo pero como por el tema sabes acento primero que te dicen que con sabes hasta cierto punto no tenemos un acento ni siquiera similar entonces eso a veces nos llegan a juzgar por eso como como pudiste sentarte en tanto tiempo mira en primer lugar hay que decirlo el cubano en México es muy querido en México al cubano al menos mi experiencia personal al cubano se le quiere en México cubano lo reciben bien en México es cierto que en México y lo ves en el deporte ¿no? con el tema del fútbol que si la cantidad de extranjeros que si en el béisbol también que si oye que si hay extranjeros que entonces no le das oportunidad a los mexicanos eso es verdad pero en mi experiencia personal el cubano es querido en México es una persona que es querido y que le dan oportunidades creo que aquí ayudó mucho en primera bueno en TUDN en realidad nosotros no salimos en México TUDN Radio como tal que es donde a los que pertenezco a Radio TUDN Radio no salimos en realidad para México salimos para Estados Unidos claro en Estados Unidos el mercado que nos escucha mayormente es mexicano es mexicano hemos desde que transmitimos el béisbol hemos ganado por ahí la gente los amigos dominicanos que quiero mucho de allá de Nueva York los cubanos de Miami ya se han conectado un poquito más pero netamente es mexicano pero creo que al estar vinculado al béisbol te ayuda un poco porque no es lo mismo tú con un acento cubano llegar a querer narrar fútbol mexicano yo creo que ahí sí es un poco diferente ¿no? te van a decir oye ¿cómo un cubano va a venir a hablarnos de fútbol mexicano? pero al venir a hablar de béisbol yo creo que sí al tener también y creo que eso ayuda tan buenas referencias del béisbol cubano en México tanto del pasado como del presente empezando por Martín Di Ivo y llegando ahora al presente con varios peloteros que la están armando no sé Odri Samer de España ahora que va a la serie del Caribe de refuerzo Dariel Álvarez que tuvo sus momentos de gloria Henry Urrutia acá en el béisbol mexicano y creo que todo eso te ayuda ¿no? que dices bueno como mismo llegan los peloteros cubanos puede llegar un narrador cubano también a México y me ha pasado también a la hora de narrar en la emisora local donde narramos a los charros de Jalisco acá en Guadalajara la gente me ha recibido muy bien yo creo que por eso ¿no? porque ayuda bastante uno que el cubano es querido dos que el acento cubano se vincula mucho al béisbol y todas esas referencias y todo ese legado que creo que se lo tenemos que agradecer a todos esos peloteros que han pasado por la pelota mexicana y que han dejado una muy buena imagen hay en las grandes ligas actualmente si mal no lo recuerdo solamente hay en activo además de la dupla de los Marlins por supuesto otro narrador cubano que es el atleta el narrador de los atleticos de Oakland que es cubano en grandes ligas ¿por qué Luis Quiñones no ha buscado dar el salto como broadcaster en español de un equipo de grandes ligas? cuando se dé la oportunidad creo que lo daremos mira yo creo que yo soy un tipo que me gustan las cosas con paciencia te digo no fue fácil en primera colar el béisbol en TUDN Radio en División Deporte Radio en su momento entre tanto fútbol yo comencé dando mi sección de béisbol en el programa este de la mañana después en el noticiero todos los días mandando un reporte de béisbol hasta que y teníamos un programa de béisbol a la semana los domingos aparte teníamos unos dos programas uno a las 4 de la tarde que era variadito que ahí era béisbol NBA NFL boxeo y otro en la noche a las 10 de la noche ¿ese era el que hacía con el fútbol? ahí entraba el fútbol de vez en cuando al vestidor ese era el vestidor pero ahí estábamos un grupo también bueno además muchachos jóvenes mexicanos Gustavo Rivadeneira mi buen amigo Tate Gómez Luna ese fue durante muchos años hasta la pandemia y bueno ya después teníamos te digo el programa de béisbol era semanal uno a la semana los domingos a las 10 de la mañana era ese programa de béisbol y en la pandemia empieza a tomar forma de que quizás por ahí vamos a tener los derechos del béisbol de grandes ligas en el 2020 pues ya llevaba ya tres años desde el 2017 colando el béisbol y colando el béisbol y ahí manteniéndome ahí firme con el béisbol siempre y en el 2020 empieza el rumor ¿no? de que quizás íbamos a ir por los derechos del béisbol y yo no espectacular y viene la pandemia no se da en el 2020 y en la temporada del 2021 en la temporada del 2021 a mitad de temporada ya en agosto en el mes de agosto del 2021 nos dicen ya tenemos los derechos de grandes ligas vamos a tomar un equipo así así y vamos a empezar a transmitir grandes ligas y me acuerdo que el primer juego que transmitimos para TUDN Radio del béisbol fue el juego de el clásico de las pequeñas ligas ahí en Williamsport fue Angelinos de Los Ángeles contra los todavía guardianes indios de Cleveland fue ese juego ese fue el primer juego que transmitimos yo desde Guadalajara José Luis Nápoles narrador de los Marlins desde Miami y estaba Jesús Acosta también en ese juego y después entró el Beto también al equipo ¿cómo haces perdón ¿cómo haces un broadcaster a tanta distancia porque debe haber un delay de tiempo? porque es inevitable no, en este caso nosotros acá en Guadalajara existen todas las condiciones para que nos llegue la señal desde los estudios de Univision y desde consola nosotros tenemos conexión directa a las consolas de Univision Radio que es donde ellos se conectan entonces ahí hay cero delay o sea el delay es mínimo porque a mí me están mandando exactamente la misma señal que están viendo ellas en algún que otro caso sobre todo al principio por ahí podía existir un delay pero ya eso que se ha ajustado que lo que están viendo allá es lo mismo que estoy viendo acá y en la consola o sea en el audio que nosotros tenemos no hay delay ninguno porque es conexión de radio o sea de de consola a consola eso está bien amarrado ahí gran trabajo de nuestros ingenieros también y sí y así se hace fútbol también así se hacen muchas cosas muchos programas que se hacen así por esa vía pero sí te lo digo porque mira tuve que esperar unos cuatro años del 2017 al 2021 para poder tener el béisbol en tu DN Radio los derechos y lo que me preguntaba por qué no dar el salto y buscar yo creo que todo en la vida lleva un proceso de prepararte para que las oportunidades se vayan dando te digo fueron cuatro años para empezar a narrar grandes ligas en ese mismo año del 2021 se presentó la oportunidad en el invierno de narrar a los charros de Jalisco también acá en Liga Mexicana del Pacífico que es una emisora aparte una emisora local aquí en Guadalajara Radio Rama de Occidente y después en el verano los mariachis de Guadalajara que ya desaparecieron en Liga Mexicana de Béisbol que también duraron un poco esa liga y así varias oportunidades que se han ido dando ya después el reto era ok ya estamos narrando grandes ligas el reto es ir un día a un estadio y bueno afortunadamente este año 2023 se dio la oportunidad de ir a estadios de grandes ligas pero por eso yo te lo digo y creo que es un mensaje también porque me decías el tema es llevarle un consejo a los muchachos que están empezando hay que ser paciente hay que esperarte un momento y prepararte para él yo sé que se viven yo sé que se viven tiempos donde todo tiene que ser mira así al momento y todo el mundo quiere que las cosas pasen ya ahora y si no pasan ahora te desesperas todo tranquilo que todo llega lo que tiene que llegar va a llegar no tienes por qué digamos forzar nada ahora cuando se te dé esa oportunidad aprovechala porque como tú como hablábamos ahorita yo vengo de Cuba donde en los medios la gente ahí hasta que se morían los narradores los locutores entonces ¿cuál era tu chance? o esperar a que se fueran del país algunos o a que se muriera otro lamentablemente esa era la realidad esa era la realidad y lo digo así con todo porque de jubilarse muy poco se jubilaban la mayoría ahí se quedaban y entonces tenía que estar listo para cuando llegara esa oportunidad por el motivo que fuera agarrarla y montarte en el tren ahora mismo Luis tengo que abrirle un podcast a Luis porque me ha quitado la otra pregunta que tenía que tenía de espalda el tema de la frustración lo hablaste y la impaciencia se vio en unos tiempos donde todo es efímero donde la música es efímera donde cualquier producto audiovisual es efímero o sea la durabilidad en la mente de las personas es poca obviamente por el tiempo que se vive de mucha creación de contenido y todo el mundo quiere todo rápido sobre todo la gente que está empezando en este mundo me contabas que esperaste cuatro años para narrar Grandes Ligas ¿cómo uno dosifica el día a día porque uno tiene sueños inevitablemente uno mira el reloj y uno sabe que el reloj está pasando y nosotros tenemos fecha todos tenemos fecha de caducidad que no sabemos cuál es pero al final sabemos que un día nos toca partir de este mundo y a veces yo digo que las mentes brillantes sienten que cuando se les pasa el tiempo lo están perdiendo si no hacen lo que quieren ¿cómo tú sobrellevabas hasta cierto punto quizás esa no voy a decir frustración quizás la palabra es muy dura pero quizás esa impaciencia personal que uno pueda tener por lograr disfrutando lo que estás haciendo en ese momento disfrutando lo que estás haciendo en ese momento y que te sirva también de preparación para cuando llegue el momento que tú estás esperando fueron cuatro años donde no narrábamos béisbol aquí en México fueron cuatro años esperando haciendo secciones de béisbol programa disfrútalo no te pares tú sigue haciéndolo y había que trabajar incluso en otras cosas porque como no narraba béisbol ni para tu DN ni para ni para la radio local acá de los charros había que o sea era un es un ingreso que en ese momento no estaba y había que buscarse el billete por otro lado no sabía que trabajar también en otras cosas fuera de los medios y había que buscar la manera de que te dieran los tiempos seguir trabajando y seguirte preparando y disfrutando lo que estás haciendo mira cuando yo empecé mucho menos en Cuba no existían ni canales de YouTube ni páginas de Facebook ni nada tú sabes cuál era el reto mío cuando yo empecé en Cadena Ramonte en Camagüey que te pusieran guardias de cabina y tú sabes lo que hacía un locutor de guardia de cabina dar la hora cada vez que se acababa un programa y de vez en cuando leer un boletín de noticias de tres noticias de un minuto en vivo y eso era tu gran reto tu gran reto era que que el operador del máster te abriera el micrófono tú apretar un botoncito que había dentro de la cabina que era una campanita tan 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 una treinta minutos y tiraban la identificación de la emisora y ese era tu gran reto y yo veo que y te lo digo porque veo incluso muchachos jóvenes que ven a trabajar con uno de prácticas o que van empezando incluso en los medios y con unas grandes oportunidades y los veo desesperados y los veo que no están conformes y les digo tienes que tener conciencia de donde tú estás ahora y lo que estás haciendo yo no tuve esa oportunidad cuando empecé en Camagüey en una emisora provincial o municipal porque trabajamos también en una emisora municipal tienes que tener conciencia de donde tú estás y disfrutarlo disfrutar lo que estás haciendo por ejemplo esta oportunidad que tienes tú y que tienen hoy todo el mundo todo el joven de abrirse un canal de YouTube de abrirse una página de Facebook y transmitir en vivo esa oportunidad yo no la tenía ¿cuál era mi oportunidad? dar la hora en una emisora de radio provincial y daba la hora y me preparaba para dar la hora aunque tú no lo creas te ponía nervioso ahora tú lo dices pero en aquel momento dar la hora te ponía nervioso y hasta te equivocaba a lo mejor y muchas veces mira me preguntabas ahorita de cosas que pasan muchas veces te equivocaba y dabas la hora mal eran las 1 y media y tú decías 2 y media para que veas incluso lo que pasa hoy hay muchas oportunidades hoy hay muchas oportunidades si tú tienes un canal de YouTube échale ganas a tu canal de YouTube si tú tienes una página de Facebook una página de Internet échale ganas a tu trabajo y ahí primero disfrútalo siéntete orgulloso de lo que estás haciendo y si llega esa oportunidad trata de estar lo más preparado posible para cuando agarre no suelte o no te hagan soltar creo que ese es el consejo que se puede dar Luis tú me confirmaste una teoría de la de mi abuela que se la digo a todos los que he entrevistado por acá un narrador deportivo un creador de contenido deportivo es un deportista frustrado ya me lo confirmaste de que empezaste pero el deporte aún no si no te gusta el deporte no puedes crear contenido deportivo y el deporte como quiera que sea hay veces que te regala momentos que tú dices me alegro me alegro Dios la vida de que Dios me haya puesto ahí en mi caso hasta el momento que he vivido yo viví el honrón de Jordan Álvarez contra los Phillips que estaba cubriendo esa final pero o sea el honrón lo viví como cubano como fanático del béisbol claro ¿cuál fue el momento que tú dices este momento me marcó y agradezco a la audiencia porque me puso ahí? no pues digo ahorita la serie mundial que acabamos de vivir creo que fue mi primera serie mundial esa va a estar ahí marcada y esa esa ya no se la quita nadie la serie que ganaron los Rangers contra contra los Diamondbacks de Arizona el narrar una serie mundial creo que que es algo que cuando yo empecé te digo estando en la secundaria en Camagüey yo no pensé hacerlo o sea mi tiro tú sabes cuando tú estás allá es narrar béisbol ahí en Cuba pero pero no en ese momento no no calcula y yo soy una yo soy una gente que me gusta disfrutar las cosas cuando se dan o sea yo no me anticipo yo sabía que iba a ir a la serie mundial ya vamos a ir a la serie mundial cuando esté ahí primera cuando esté ahí me lo creo cuando esté ahí lo vivo y cuando esté ahí lo disfruto entonces sin lugar a duda esa serie mundial conquistada por los Rangers de Texas que además fue histórica para la organización creo que que sin duda va a ser referente pero por mucho tiempo nos tocará ver cosas más espectaculares en el en el béisbol o en el mundo del deporte pero esa esa tengo que que apartarle su lugarcito aunque el Beto Ferreiro me 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 da cuero me me bromea bastante porque yo cuando voy cuando fuimos a Seattle yo me compro mi pelota es el souvenir que yo compro para mí la pelota del evento y quizás una gorra por ahí andan las gorras también y me dice oye tú si gastas dinero en esas cosas mi recuerdo mi recuerdo ya me tocó narrar un campeonato aquí de charros de Jalisco en Liga Mexicana del Pacífico por ahí tengo el anillo de campeón que nos hizo el favor la organización también de de entregar a los narradores pero esa serie mundial yo creo que por mucho tiempo Henry al ser la primera creo que va a ser va a ocupar ese espacio que me estás preguntando ¿no? de un momento especial ese ese último out que que lo vivimos ahí en el estadio eh toda todo el ambiente que que se vive antes del juego lo disfruté mucho fíjate antes del juego la presentación de los equipos eh todo ese ambiente de estadio que a veces yo por lo menos yo por lo menos soy de los que disfruta incluso más el ambiente del estadio que incluso hasta el propio juego te lo estoy confesando fíjate no te creo ir al estadio temprano ver la gente entrar incluso cuando vas llegando ver la gente llegar al estadio eh ese ambiente esa esa vibra que sigue en el estadio es un momento donde tú desconectas donde desde niño me pasaba no sé las preocupaciones que puede tener un niño que se te había olvidado hacer la tarea y que al otro día tenías que ir a la escuela sin hacer la tarea yo cuando iba al estadio eso se me olvidaba entonces ese ambiente que se vive en una serie mundial como el que vivimos también en Seattle en el juego de las estrellas también fue espectacular sin lugar a dudas te creo muchísimo porque perdona que la cuente pero cuando yo vi o sea mi primera serie mundial la que Houston ganó esa fue la primera temporada que hice la cobertura para pelota cubana completa pero cuál la del robo de señas eh no 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 cuando aquello cuando aquello estaba en Cuba todavía yo me toco me toco la última la más reciente y y te digo yo le comentaba a la gente que por ejemplo eso es fanático de los niños apegados antes de iniciar el juego momentos que sabes que nosotros no vivimos en Cuba que los fanáticos con los niños perdón los niños con los peloteros y el poderte ir con una gorra con un jersey exactamente eso nos faltó a nosotros ahí en Cuba los cantos la música como cada equipo tiene vamos a decir su patrón durante todos los se canta bueno en el caso de Estados Unidos dos veces el himno por así decirlo Dios bendiga a Estados Unidos América y el himno al principio ese tipo de cosas que nosotros como fanáticos del béisbol nosotros decimos tan sencillo que es hacer esto y en nuestro país no se hace y a uno que es amante del deporte te creo que disfrutas más el ambiente del estadio por las carencias quizás que nosotros mismos tuvimos como fanáticos porque al final uno cuando llega a este mundo tú eres fanático del béisbol a mí me preguntan cuál es este equipo y yo digo no tengo equipo yo soy fanático del béisbol a mí me gusta ver un buen juego de pelota es lo que me maravilla oye quería preguntarte algo Luis y no me puede faltar hablamos de las nuevas oportunidades que hay hoy en día la creación de contenido en redes sociales y vamos a decir no quiero decir que está tomando espacio pero muchas ocasiones ya este contenido alternativo está sustituyendo a medios tradicionales de hecho hoy en día los medios tradicionales están apostando menos por hacer contenido propio y más enfocándose a las redes sociales por el alcance ¿qué piensas de la gente que viene de hacer esos contenidos que cuando como tú mismo dices hay veces que llegan a un medio tradicional que el largo perdón la forma como se conforma el método de trabajo es totalmente distinto a una red social mira yo vengo de como te decía de otra escuela yo vengo de una radio muy seria no porque no porque sea en Cuba dentro de Cuba incluso la radio de Camagüey siempre fue muy conservadora siempre fue acá de mantener locutores un poco más serios voces así más y me cuesta trabajo en ocasiones ciertas cosas ¿no? yo entiendo que hoy en día hay que ser más desenfadado yo creo que hoy en día hay que relajarse un poquito más que no puedes venir a darle teque a la gente en radio en televisión en los medios tradicionales que por eso es que se van a ver el YouTube pero creo que también yo creo y respeto todas las opiniones creo que que si en redes sociales deben mantenerse ciertas ciertos límites por llamar de alguna manera ¿cuál es mi percepción? cuando te metes en esto de las redes sociales en los medios alternativos lo tuyo es likes y views y creo que llega el momento donde te puedes perder buscando esos likes y esos views como le ha pasado a alguno ¿cuál es el reto? buscar likes y vistas pero manteniendo lo propio serio dentro de lo que cabe te digo yo he aprendido aquí en México que en los programas se puede echar relajo no me refiero a seriedad en cuanto a tu contenido y no caer en el amarillismo claro porque porque yo puedo llegar ahora aquí y soltar cualquier disparate contigo aquí y tú lo vendes bien y tú sacas un 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 reel de eso y se te vende tu entrevista pero y creo que es lo que pasa a veces por ahí también y digo está bien cada cual encuentra la manera de pero creo yo yo no me he animado fíjate yo no me he animado a tener un canal de YouTube es algo por ahí pendiente que algún día lo lo quisiera hacer porque no es una gran te digo yo lo veo como una gran oportunidad hoy en día pero creo que el gran reto sería ese o sea como mantenerte haciendo algo donde la gente donde no pierdas el respeto de la gente donde la gente te siga por el contenido serio que tú le das sin caer en situaciones que que la gente va a decir este lo está haciendo para ganar likes o para ganar vistas creo que ese es el gran reto que hoy en día tienen los los medios alternativos que te repito los admiro mucho a ustedes los que los que han dado han tomado la decisión de hacerlo porque no es fácil te lleva tiempo trabajo dedicación son creo que como como te decía ahorita es un tiempo un periodo donde tienes que esperar a que crezca tu página a que pegue a que la gente se identifique contigo para que rinda resultados para que te empiece a caer ahí un dinerito y veas un ingreso por esta vía pero creo que el gran reto es ese hoy en día o sea que contenido vas a publicar y que el contenido que publiques siendo un contenido decente vamos a llamarle algo algo bueno también pegue porque es la realidad Henry hoy en día la gente lo que quiere ver es jovedera es tiradera no sé qué eso es lo que quiere ver hoy la gente y es lo que te vende es lo que cuando tú te metes me pasa a mí yo por eso te digo no lo puedo criticar porque yo cuando me meto en el Facebook yo caigo en la trampa y veo un titular y me meto a ver el video y esa es la realidad entonces por eso yo creo que ese es el gran reto el seguir haciendo un trabajo bueno de calidad y que la gente te siga también creo que tú me vas a entender esta vamos a decir esta alusión ¿qué sueño te falta por matar? ¿qué sueño te falta por lograr? ese que tú dices sabes cuando uno va creciendo en su carrera profesional en la vida uno va teniendo metas a medida que van cumpliendo o no se van cumpliendo uno las va cambiando pero siempre uno tiene una motivación que lo hace despertarse cada mañana y decir voy a esto hoy voy a esto hoy voy a esto hoy ¿cuál es la que le quite el sueño? no que me quite el sueño como te decía hace un rato creo que he aprendido a vivir con paciencia y que todo llega y trabajar por buscar las cosas pero tranquilo sin desesperarte pero creo que por ejemplo lo que tú decías poder trabajar por un tiempo prolongado en una organización de grandes ligas siguiendo al equipo me gusta mucho independientemente que ahora estamos en un medio nacional en radio nacional para todos los Estados Unidos no es poca cosa pero creo que también el poder seguir a un equipo sentirte parte de ese equipo al menos desde el punto de vista de la organización como prensa creo que sería un sueño y mira un sueño que a mí me gustaría para eso tienen que pasar muchas cosas tienen que pasar muchas cosas pero a mí me gustaría algún día ser el narrador de un equipo de grandes ligas en Cuba pero tienen que pasar muchas cosas primero Cuba tiene que ser libre hay que sacar esa gente de allá tiene que acabarse la dictadura tiene que acabarse el comunismo para ser un país normal y poder recuperar lo que teníamos tú decías hace un rato cuántos narradores de béisbol hay hoy en grandes ligas para mí una de las mejores duplas que hay Jiki Quintana y José Luis Nápoles esa es una de mis favoritas mencionabas otros ejemplos hay algunos que son descendientes de cubanos que están por ahí en grandes ligas pero de no haber ocurrido el desastre de 1959 Cuba y que me perdonen tuvieron equipo de hecho que me perdonen los dominicanos los venezolanos los puertorriqueños de no haber ocurrido el desastre de 1959 Cuba fuera el rey de las grandes ligas Cuba fuera el país con más peloteros extranjeros en grandes ligas Cuba fuera el país con más prensa no solamente narradores cobertura para Cuba del béisbol de grandes ligas lo que hablábamos ahorita lo que hablábamos hace un rato del fútbol mexicano el valor que tiene el fútbol mexicano fuera completamente diferente nosotros tuviéramos una liga que los cubanos que vivían en Estados Unidos la iban a consumir porque iba a ser una liga decente y no el desastre que había en Cuba íbamos a tener una como hacen incluso hasta los venezolanos incluso hasta los venezolanos tienen sus transmisiones para Venezuela de grandes ligas siguiendo los peloteros de Venezuela nosotros tuviéramos eso y ojalá ojalá algún día se recupere ojalá esos Cuban Sugar King ojalá un día regresen ojalá pudiéramos trabajar con ese equipo fíjate es un sueño también pero repito tienen que pasar muchas cosas hay que tener una Cuba libre se tiene que acabar la dictadura se tiene que acabar el comunismo y hay que reconstruir un país para que eso pueda pasar Luis le comentaba esto de las cuatro personas que he entrevistado en este podcast tres contándote a ti mucha poca gente sabe en Cuba que son cubanos y quería preguntarte porque al final tú saliste de o sea tú tuviste más tiempo en la isla sí ¿qué se siente en no ser profeta en tu propia tierra? hay veces que la gente de Cuba no te conozca sí yo tengo ventaja que al menos bueno yo trabajé en la radio provincial tenía mis programas como locutor hice lo mío de deporte y en televisión también llegué a hacer algo en televisión allá en Camagüey y mandando reportes como corresponsal del noticiero deportivo nacional por cierto ahí seguí fútbol cubano baloncesto cubano todo ahí se cubría todo pero especialmente yo pude visitar no es solamente béisbol porque mucha gente te pregunta béisbol béisbol y ahí te va una anécdota porque me preguntas es triste ¿no? cuando sientes que a lo mejor te olvidaron allá y uno hizo cosas allá yo logré transmitir en televisión Camagüey con un control remoto un camión de control remoto que se estaba oxidando un partido de fútbol la Habana Camagüey que fue el que le dio el título a Camagüey en el torneo del centenario año 2015 desde el municipio de Minas nos llevamos el control remoto para Minas dos o tres locos ahí de televisión Camagüey me hicieron caso nos llevamos el control remoto para allá para el municipio de Minas y transmitimos ese partido la calidad era horrible o sea la calidad de la imagen era horrible porque eran cámaras viejas los equipos no servían pero lo grabamos y se transmitió en televisión Camagüey ese partido se transmitió en televisión Camagüey eso lo hice con Luis Florencio el único partido de fútbol que he narrado en mi vida te lo voy a decir ahora lo narré con Luis Florencio Rodríguez que era fanático del fútbol pero no solamente por el béisbol en Cuba hicimos mucho por el deporte cubano en general Benigno de Quinta no sé si tú lo conoces o lo has oído Benigno de Quinta es un estadístico de la emisora de Ciego de Ávila Benigno de Quinta tenía un puesto de mando nosotros le decíamos semi clandestino en su casa porque nosotros íbamos a los partidos de fútbol y yo lo primero que hacía era buscar un teléfono público porque no había teléfono celular cuando aquello o costaba muy caro yo buscaba un teléfono público llamaba a la casa de Benigno de Quinta ya fuera él o su esposa tomaba el resultado del partido de fútbol Camagüey 2 Ciego de Ávila 1 Armando Coronó al minuto 45 y Ángel Horta al 91 por Ciego de Ávila este Alain Cervantes al 35 dale te llamo en la noche para coger los otros resultados colgaba y yo me iba para mi casa y a las 10 11 de la noche yo llamaba Benigno de Quinta y Benigno de Quinta tenía todos los resultados del fútbol cubano que en la asociación de fútbol cubano no lo tenía no lo tenía Benigno de Quinta en Ciego de Ávila lo tenía ¿por qué? porque lo llamaba yo porque lo llamaba Idelio Pérez Justa desde su lueta porque lo llamaban varias gente dándole resultados del fútbol cubano Luis Florencio yo conocí siguiendo el fútbol cubano con el equipo de Camagüey yo me subía a una guagua de las que ponían en Camagüey en Cuba para viajar guagua girón de esa cualquier traste eso lo que se moviera que copiara gente lo llevaban para allá y yo conocí la cancha de Vanes yo conocí la danzonera de Manatí yo conocí la cancha de Morón yo conocí su lueta el Pedro Marrero de La Habana creo que la de Santispiritu fui en una ocasión que jugaron en no me acuerdo si era la universidad o algo así fuimos la universidad entonces eso había que vivirlo eso había que vivirlo seguir el fútbol cubano era una tarea dura y me sentía comprometido con eso y en gran medida era por Luis Florencio el colega porque él llevaba igual un archivo con tecnología de punta de punta de lápiz todos los años del fútbol cubano él con Da Quinta y lo mismo era con el baloncesto ahí me tocó la época de las finales aquellas de Camagüey Ciego de Ávila contra los búfalo de Ciego de Ávila me tocó la época de Jordani Haka de Jormán Polak creo que también lo he visto Jormán Polak que anda por allá por Alemania esa época a mí me tocó del baloncesto también entonces no fue solamente béisbol era subirte una guagua a visitar todos esos lugares en Cuba en Camagüey se iba a jugar un tiempo todos los partidos de Camagüey se jugaba en Minas del fútbol te estoy hablando en la cancha de Sebastopol creo que se llamaba en el municipio de Minas y yo todos los sábados me iba ahí a esperar la guagua y a subirnos y irnos para allá para Minas a seguir el fútbol entonces son cosas que uno hizo y lo hice con mucho orgullo y con mucha dedicación y con mucho tiempo y con dinero incluso que le invertimos a eso no solamente te repito al béisbol al fútbol al baloncesto cubano para mantener a la gente actualizada ya para que al otro día a las 6 de la mañana en el boletín deportivo que yo tenía en el programa de radio a las 6 de la mañana salieran los resultados del fútbol cubano del baloncesto y hasta de la pelota porque no tenías una página de internet no tenías cómo buscarlo era o poner radio reloj a las 5 de la mañana o esperarte que la transmisión nacional diera todos los resultados a las 11 de la noche cuando se acababa el último juego grabarlo con una grabadora y copiarlo al API para poder todo el otro día llegar a las 6 de la mañana porque si no a las 6 de la mañana no ibas a tener los resultados si no lo hacías así entonces son cosas que hice fueron muchos trabajando como tal en Cuba desde el 2009 que yo salí de servicio militar hasta el 2017 cobrando como locutor y como narrador deportivo desde antes había pasado una época como aficionado y si puede por ahí que mucha gente se hayan olvidado sé de buena fuente en Cadenaramonte se quedaron varias cosas grabadas en mi voz promocionales por ejemplo todas las notas estas cuando los huracanes los ciclones en una ocasión yo grabé me pusieron a grabar todas las medidas esas que había que tomar y eso se quedó grabado y eso lo estuvieron usando ¿tú sabes hasta cuándo lo usaron? hasta el 11 de julio del 2021 hasta que se enteraron que Luis Quiñón no, claro porque creo que para para todo el mundo esa fecha fue importante para todos los cubanos donde muchos dijimos ya está bueno descaro ya está bueno y por pronunciarte en redes sociales pues decidieron no, pues ya a este no le saquen más mi primer bronca fíjate mi primer bronca yo llevaba meses aquí en México en el 2017 agosto del 2017 cuando se canceló la serie del Caribe en Venezuela tocaba ese año la del 2018 tocaba en Venezuela Jalisco se cancela en Venezuela y Jalisco levanta la mano y dice tráiganla para acá y yo dije espectacular llegando y serie del Caribe al año que viene y yo en agosto del 2017 llevaba aquí cinco meses si acaso yo voy a la conferencia de prensa estaba Pueyo ahí Pueyo Herrera y yo le hago la pregunta le digo bueno estaba Cuba jugando la serie del Caribe cuando aquello le digo oye Pueyo y bueno cuando vamos a tener una serie del Caribe en Cuba en el latinoamericano le digo yo me dice no, no, no en el latinoamericano no en el antiguo estadio del Cerro cuando en Cuba se resuelvan los problemas políticos así me dice Pueyo Herrera yo voy a ser el primero que voy a llevar que voy a hacer todo lo posible por llevar la serie del Caribe a donde empezó al antiguo estadio del Cerro y y ahí yo lo publico así yo lo publiqué en Facebook por ahí que se muchachos la gente empezó desde Cuba ya tú sabes la las clarias como le dicen ahora las clarias se soltaron que problemas políticos Cuba no tiene que resolver ningún problema político ese fue la primer bronca yo después que salí de Cuba y después de esa pues ya vinieron otras y hasta que como tú dices nadie es profeta en su pueblo por ahí pues decidieron borrar lo poco que quedaba mío grabado por allá pero no importa creo que mucha gente se sigue acordando de uno sobre todo ahí en mi en mi tierra la gente todavía me sigue me llamó nos llamó al programa de TUDN Radio desde el Diamante hace poco un amigo Lolín de Houston vive en Houston el muchacho y me dijo oye no yo me acuerdo de ti cuando tú eras un chamaquito ibas a la cabina de radio con el Florencio Pantoja y yo dije coño sí y me mandó una foto me mandó la foto donde aparezco yo en la cabina así con el teléfono en la mano y y están ellos narrando hacia el lado y yo era yo estaría cuando quedo en la secundaria o algo así y qué bueno que todavía hay gente que incluso salen de Cuba y y le prenden al radio de momento y y te escuchan y señor este es el de A de Camagüey que empezó y más o menos se acuerdan de ti hoy en día con el Facebook yo creo que mucha gente por ahí te siguen pero sí ojalá y algún día como te digo las cosas se vuelvan normales ahí en Cuba y podamos volver podamos tener esa interacción con la gente para cerrar Luis yo siempre le pido a la persona que traigo aquí que que le doy un consejo vamos a decir a ese yo del pasado que esa persona que está empezando que puede sentirse frustrado o no le está yendo bien o le está yendo mal qué consejo tú le dirías para por ejemplo tú una persona que ha tenido un largo camino en este mundo de deportivo por así decirlo la comunicación deportiva qué consejo tú le darías a esta persona aprender de todo el mundo aprende de todo el mundo yo aprendo de ti ahora aquí de Henry con este con este video que estamos haciendo yo estoy aprendiendo de ti yo aprendí mucho te repito me tocó una época de grandes locutores narradores deportivos en Cuba una gran escuela creo que traté de aprender lo más que podía de ellos y aprendo todos los días con mis compañeros de trabajo con el Beto Ferreiro que lo quiero con la vida con José Luis Nápoles cuando narro con él me tocó narrar ya un juego de clásico mundial a distancia yo desde México y él en Miami con Jiki Quintana con Jesús Acosta aprender de todo el mundo aprendo aquí con mis colegas de México con mi buen amigo Fausto Daniel Castro que es mi compañero acá en Narrando a los Charros de Jalisco con Jerónimo Cambero que es nuestro jefe también acá en México y nuestro nuestro compañero porque también narra con nosotros ahí aprender de todo el mundo aprende del que te llama al programa y te da una opinión de esos dominicanos que quiero tanto allá de de Nueva York que nos llaman todos los días todos los días hablar de pelota y saben más de pelota que uno porque han visto más pelota que uno y número dos agradecer ser agradecido con todo agradecido con la gente que te ayuda pero agradecido con la vida por donde tú estás ahora agradece agradecele a Henry Morales por haberte invitado a su programa te doy las gracias aquí agradecele a la gente que te escucha que te sigue en tu canal y agradecele al que te enseña a las buenas o a las malas porque hay gente de la que aprendes a las buenas pero hay gente de la que aprendes a las malas porque a lo mejor no te hizo una crítica no de la mejor manera a lo mejor te señaló algo no de la mejor manera pero ahí aprendes en la redacción de radio allá donde yo estaba la echaban muchas cuartillas ¿oíste? y rompían algunas a los periodistas a los muchachos nuevos y se las rompían y se las viraban para atrás y ve que volver a hacer y yo veo que hoy en día la gente a veces se molesta aprende a las buenas a las malas a mí me tocó los editores en Cuba que no te dejaban te hacían llorar que te gritaban en pleno programa y que te descontaban ¿sabes cuánto costaba el noticiero que yo hacía en Cuba? 11 pesos cubanos y te descontaban te descontaban entonces aprende y agradecele a todo el mundo al que te enseña al que te ayuda yo le agradezco mucho a México como país porque me han aguantado aquí ya 7 años que llevo aquí porque me han abierto las puertas y le agradezco a todo el que me ha tendido la mano aquí a todo el que me ha ayudado a todo el que me ha abierto por ahí una ventanita aunque sea para yo colarme a toda esa gente le agradezco muchísimo así que aprendan agradezcan y sean pacientes que las cosas las cosas salen ya verán bueno amigos Luis Quiñones acá en el podcast quien es espero que mucha gente o sea haya conectado con la historia de Luis y por supuesto como siempre les digo no les voy a decir toda esa mierda que si te gusta suscríbete dale like no ustedes saben lo que tienen que hacer ya son viejos en esto no tanto como Luis no cobran más que Luis pero creo que estén viejos en esto un saludo nos vemos agradecido Luis por estar aquí y aceptar de una y por supuesto nos vemos en una próxima edición de este podcast quien es